Continuidad de la función. ¿Es continua o no es continua? No, pues si es continua. Es continua en todo R, salvo en el 0. Y en el 0 tiene una discontinuidad de salto finito. Porque tú puedes ver lo que salta. Tú lo dices todo. No que va, no te lo preguntas. La continuidad indica dónde es continua, dónde es discontinua. Y en su caso el tipo de discontinuidad. Discontinuidad de salto finito. Si es una cíntota vertical, es una discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Y si os pone una función y un hueco, una discontinuidad de hueco. Ya estamos con los votos. No puede ser. Porque una función no puede tener definido la X con dos valores de Y. Tiene que haber uno relleno y otro vacío. ¿Y por qué falta? Porque es que la dibujo a la da la gana. Ya está. Entonces funciona en todo el... Ajá. Menos en el 0. En el 0 pues tienes que levantar el lápiz del papel y de aquí por aquí. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Sobre todo la red lo entenderán, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. Yo dejo palabras muy técnicas tuyas. Mías. Mías. Palabras técnicas mías. Que como que yo me he inventado las matemáticas. Vamos. Y ahora acotación. Aquí nos ponen la flechita, pero es como si es una flechita. ¿Está acotada o no está acotada? En el 5, no. En el 6. Está acotada superiormente por i igual a 6. La i de 6 no pasa. Nunca. En la vida. Os ponen una parábola y deciros si está acotada. Pues si está acotada o superiormente por el vértice o inferiormente por el vértice. Porque la i no pasa. Y las rectas no están acotadas. Jamás. En la vida.